Muy buenas a todos, gracias por estar de nuevo hoy aquí presentes, pero ya os adelanto, no voy a admitir preguntas. Estamos todos con los ánimos un poco bajos al haber perdido el primer partido, pero creo que no se corresponden las críticas que estamos recibiendo. La Sampdoria es un equipo de primera de la Liga Italiana, tiene al Pichichi y es normal, además en equipo de transición que somos. Y pretemporada, que podamos perder partidos así. Me estáis dando menos tiempo que Kike se tiene en el Barcelona, así que hoy no hay preguntas, pero ya os digo, vamos a poner todos de nosotros para que podamos pasar a semifinales de este torneo de pretemporada. No prometo que lo vayamos a ganar, pero sí os aseguro que vamos a hacer todo lo posible por pasar a semifinales y callar unas cuantas de boca. La siguiente rueda de prensa será cuando termine el torneo y ahí sí que admitiré las preguntas que sean. Muchas gracias y vamos Málaga. Bueno, pues lo primero que nos encontramos en central es Gillo inicia su etapa como manager del Málaga con una derrota. No pasa nada, estamos en pretemporada, vamos a continuar para adelante y hay que empezar a intentar atraer los primeros fichajes. Llegan los primeros informes de algunos jugadores, llega también una nueva oferta de traspaso. De momento no tocó nada. Vamos a jugar contra el estándar de Lieja con el equipo que tenemos. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a confiar en el equipo del primer partido, ahora a los mandos nosotros. El estándar de Lieja que había perdido su primer partido de este grupo también. ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro, Juanpeañor! ¡Juanpe! Ahí tenemos al Capi, ojo a la banda. Pacheco. Pacheco, oportunidad de tiro de centro, recorta, la pone para Adrián González. El Capi que marca el primer gol del partido. Segundo en su cuenta particular en este torneo de verano. ¡Buen gol! Corner en contra. A ver, quedan muchos minutos, pero este resultado los tres puntos nos dan alas para poder clasificarnos a las semifinales. Así que mientras mantengamos la portería a cero, ya tendríamos los tres puntitos. Láser B1 que va a empezar a buscar centros. ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro! ¡Qué buen pase! ¡Adrián de nuevo! Tiro plusazo, se nos marcha afuera. A punto de hacer el segundo. Sadiku. Pacheco, que está haciendo un puñal por esa banda Vamos a probar un centrito nosotros Y Rafael Asadiku En el área chica Con todo para marcar el segundo Mirar donde la echa Apúntele bien ¿No gustamos? ¿No gustamos? ¿Comodrío? ¿Eh? Penalti a favor He visto que me iba a entrar Entonces no intentar pase ni otra cosa Y ojo, porque tenemos roja para el otro equipo Se nos pone muy de cara Este partido Hay que intentar marcar ahora Y se nos pone Muy de cara Ojo el portero que nos hace el quiebro para allá ¿Se la jugamos allí? Buah, la divina tío La CPU, la divina Seguimos 0-1 Pero a partir de ahora Vamos a tener uno más en el campo Buen lanzamiento Y va a pegar al paro Pero buena parada también Que la vamos a hacer Ahí nos lamentamos Seguimos Que bien Juanpi Busca el hueco Otro parado Atención al portero del estándar de viajar Que se quiere pedir el MVP Buen robo Nos la va a dejar Nos la va a dejar Juanpi con campo Gol, 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 gol De tiro cruzado Gol de Juanpi Vamos allá 0-2 Al minuto 4 de descuento Nos vamos ahí al descanso con un 0-2 Sí, señor Sádico No me parás Juanpi ¡Me pecado en la guía! ¡Al palo! ¡Al palo con Juanpi, señor! Bien, Juancar, bien Bien defendí ahí Vamos Nos libramos A la oportunidad de contra ahora Vamos que tienen uno menos Juanpi ¡Ah, qué mal! Hay que defender Bien Bien, Luis Hernández ahí Ahí por medio Gol de Juanpi 0-3 minuto 84 Esto Está hecho La verdad que la segunda parte Aun teniendo ellos uno menos Han jugado mejor que yo La primera fue nuestra Pero la segunda ha sido de ellos Hemos aguantado Vale, 0-3 Tenemos opciones todavía De clasificarnos A las semifinales Vamos a ver cómo ha quedado El otro partido Pues Dijon y Sampdoria Quedan en paz de acero Así que Los dos, cuatro puntos Nosotros tres Añor que se lleva la foto del partido Marca un doblete Tenemos que ganar, chicos Tenemos que ganar si queremos asegurarnos el pase Vamos a jugarlo de nuevo Todo o nada En este partido Vuelvo a confiar en los jugadores Del partido anterior Quiero conocer el once tipo Por eso todavía no he hecho ningún movimiento De fichaje De momento De los que hay en la plantilla Este sería Ojo Marcamos Minuto 2 Casi 3 Marcamos el primero Gol de Sadigu Ojo que nos la gana ahí El centro La rematada Y parada De Muni Que nos está salvando Los muebles Colón Ve por medio Fumpy Que lo pega de primeros Al larguero Dan el gol Por válido Nada de fuera de juego ¿Qué está haciendo? Se va Se está fusionando Con el otro Ahí ¿Qué hacen? Ojo Que nos empatan El centro raso Y aquí ¿Qué ha pasado? Con la posición ganada Llega desde atrás El rival Mete el pie Entre las piernas No hay falta Al menos Nos la pita Si Fuentes Se la traga Tenemos A la Sampdoria Ganando Al estándar Delieza Solo nos vale La victoria En estos momentos Sí o sí Vamos 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 Tuco Vamos Vamos a hacer cambios Porque hasta ahora No hemos hecho ninguno Y nos queda media horita Para marcar al menos Un gol Y no encajar Ninguno Por medio Tete Morente Se nos ha puesto Muy encima Rápido En robo Vamos Que bien Que bien Ojo Ojo Que no perdona Que no perdona Nos vamos a semifinales Chicos 3 a 1 No ha costado No ha costado Pero nos lo llevamos Estamos clasificados Deportividad Con el otro Mixer Y contento Por esta Primera Clasificación La Sampdoria Acaba ganando Así que pasa Como primera De grupo Y nosotros Y nosotros Y nosotros Como segundos Nos toca En semi Contra otro equipo Español Osasuna Y fijaros En oficina Porque lo tenemos Repletito Ahora sí Que empiezan A llegar Informes Y premio Del torneo Nos dan Ya por haber pasado A semi Un milloncito Doscientas mil Que no está nada mal Vamos a echar un vistazo De Los informes Que nos hayan llegado Ya Pedro de la Vega Muchos lo habéis pedido Tiene un valor De 3 millones Setecientas mil Vamos a ofrecer 3 millones De inicio Quieren 4 millones Doscientos mil Y un 5% Del futuro Traspaso Le dejamos La cláusula De 5% Pero la oferta La bajamos A 3 millones Quinientos mil Nada 4 millones Cien mil 3 millones Setecientos Ni para ti Ni para mí Lo que es su valor Y un 5% Del futuro Traspaso Nos han bajado A un 4% Pero es que Quieren 4 millones Si o si Mira Te doy 4 millones Limpio Vale Ahora sí Han aceptado Vamos a ver Si de la vega Quiere venirse Al Málaga Mira Como eres muy joven Voy a ofrecerte Rotación ¿Qué te parece? Bueno Quiere ser importante Se lo vamos a aceptar Pero hay competencia En el club Como estamos diciendo Ahí Como es muy joven Y siempre que pueda Voy a intentar 5 años de contrato Lo acepta Y no Los cláusulas De rescisión Que si no Nos lo roban Vamos a darle 5.000 Vale Le parece justo No Hemos entregado Lo de la prima Así que Se viene con 5.000 Limpio Y perfecto Tenemos nuestro Primer fichaje De manera oficial Pedro de la Vega Va a reforzar Esa banda derecha Fiqui Pui Es uno que me interesa Bastante Pero De momento No tenemos informe Intentamos Una sesión Por Vinic No le interesa El Madrid Cederlo Lunin Me habéis insistido En que intente Ficharlo Pero de momento Es que está cedido Y no está disponible Así que como mínimo Hay que esperar Una temporada Aparece Bueno pues Como veis Nos faltan Muchos más informes De jugadores De los que nos han llegado Muchos Han llegado al club Hace poco Y no se van a ir A otros Otros No le interesa Ceder a su jugador Así que creo Que hasta aquí Lo dejamos Para el siguiente capítulo Tenemos semifinales Y si ganamos La final De ese torneo Y sobre todo Tendremos Nuevos informes De todos los jugadores Que tenemos Ya aquí en lista Y a ver Quien más podemos Fichar Que se una A Pedro De la Vega Si queréis participar En este modo carrera Conmigo Como lo habéis hecho En la historia De Instagram Pues seguidme Arroba Giyodani Por Instagram Si quieres dejar Comentarios En este vídeo Pues lo dejas también Pero os animáis más Por aquel lado Podéis participar En fichajes Como habéis hecho En la lista Podréis hacer Ronda De preguntas Para que ustedes Seáis Los periodistas En este caso Y me hagáis Las preguntas De rueda de prensa Y si te ha gustado Este vídeo Pues deja tu like Suscríbete al canal Para que sigamos creciendo Cada vez más cerca De esos dos mil Comparte el enlace Con más amigos Y comenta algo Si quieres Como ya he dicho Nos vemos En un próximo vídeo Y que os vaya A todos muy bien Muchas gracias Por todo Chao Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal de Daniel!